Tras el inicio del ciclo escolar en Guatemala, la Policía Nacional Civil inició los operativos enmarcados en el programa Escuelas Seguras para resguardar a la población estudiantil. Estas acciones preventivas tienen como finalidad establecer la paz y seguridad en el sector educativo a nivel nacional. También se realizarán operativos de registro, entre otras acciones. Diario de Centroamérica Escuela de Centroamérica